Muchas gracias, Oscar. Ahora vamos a continuar con una presentación de Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación de LACNIC. Ella nos va a hablar sobre el reporte de acciones en la comunidad de LACNIC. Adelante, Laura. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Buen día para todos. Vamos a esperar a que aparezca la presentación. Les voy comentando que este es un reporte sobre algunas de las acciones o actividades que hemos realizado durante el año pasado, el 2021, que están pensadas para la comunidad y asociados y que ustedes conocen muy bien porque son actividades en las que la mayoría seguramente participaron. Entonces, para arrancar, bueno, recordar que tuvimos dos eventos, nuestros dos eventos anuales. El primer evento fue online, LACNIC 35 fue totalmente online y la buena noticia para el segundo evento del año pasado, en octubre del año pasado, fue que arrancamos con nuestra primera experiencia híbrida, aunque en un modelo un poco a menor escala que este. Teníamos una sede en Montevideo, a la cual concurrió la comunidad de Uruguay y algunas personas que pudieron viajar. Y tuvimos un hub remoto en Pergamino, en Argentina. Y, bueno, una muy buena concurrencia en los dos eventos, aproximadamente mil personas, en cada uno de ellos estuvo participando. Y como los eventos para nosotros son un espacio muy importante porque es el espacio en el que podemos encontrarnos, aunque sea online, y que podemos interactuar, y que es el momento en el que aprovechamos, digamos, todas estas sinergias y también aprovechamos para aprender, para seguir capacitándonos, es que trabajamos en la mejora continua de nuestros eventos. Constantemente estamos mirando las encuestas de satisfacción y estamos haciendo mejoras paulatinas para que cada vez ustedes tengan una mejor experiencia. Y el año pasado trabajamos en la simplificación del acceso al evento, en modalidad Zoom, si recuerdan, en un acceso único. Antes nos llevaban unos correos y ahora tenemos un acceso único para entrar. Y también en la habilitación de más canales de interacción, que fue una de las cosas que levantamos de las encuestas. Y en la segunda parte del año, bueno, trabajamos en este esfuerzo de la primera experiencia híbrida para tener una participación virtual y la participación presencial y, bueno, el montaje de un estudio de televisión para que podamos estar haciendo lo que estuvimos viendo recién, tener panelistas que no están presenciales. Y, bueno, ahí un poco algunos resultados de la encuesta de satisfacción que ustedes mismos han contestado sobre la satisfacción general del evento, la agenda, los contenidos y, bueno, la tasa de respuesta, que siempre estamos en un alrededor del 30%. Y aprovecho para alentarlos a todos a que nos ayuden a contestar la encuesta cuando les llegue, porque es muy importante. Aquí, como verán, bueno, parece que han tenido unos altos niveles de satisfacción. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder seguir mejorando y que se sigan sintiendo así. Por otro lado, tuvimos un año con mucha actividad en el proceso de desarrollo de políticas. Se discutieron 14 propuestas de política, de las cuales 9 discutían cambios en el proceso de desarrollo de políticas y solo 5 de ellas cambios en el manual. Solo una de esas 14 propuestas llegó a consenso y fue ratificada por el directorio. Y también el año pasado fue un año muy importante en cuanto a implementación porque se implementaron tres propuestas que requerían ajustes en los sistemas. ROAS RPKI con ASN cero, el registro de validación de contacto de abuso y la actualización de la recuperación y evolución de recursos y coherencia con el resto del manual. En cuanto al foro, también trabajamos para mejorar la dinámica y mejorar la participación online. Se habilitó el micrófono para las personas que estaban online, el micrófono para las personas que estaban presenciales y tuvimos una dinámica tridimensional en la cual tratamos de fomentar la participación de todos los que estuvieran interesados. Y por último, en el foro de octubre ocurrió algo que también hacía mucho tiempo que no ocurría, que fue la creación de un working group en el marco del proceso de desarrollo de políticas. Los moderadores convocaron la creación de un working group para trabajar sobre dos propuestas de políticas que trataban el proceso electoral de los moderadores y que eran bastante parecidas y los autores se integraron con un grupo de comunidad para trabajar en la fusión en una única propuesta que seguramente será presentada en el evento de octubre de este año. Con respecto al campus, el campus LACNI, que es nuestra plataforma de formación online, en el campus tenemos, el año pasado teníamos ocho diferentes cursos, este año se agregan más. Hicimos 16 ediciones en total de esos ocho diferentes cursos. Acá también nos interesa mucho conocer la opinión de quienes participan del curso, por eso también pedimos una encuesta de satisfacción y seguimos haciendo también mejoras. De hecho, el año pasado relanzamos el curso de IPv6 básico. Quizás alguno de ustedes tuvo la experiencia de haberlo tomado y se relanzó con algunas actualizaciones que teníamos pendientes, pero no solamente actualizaciones en cuanto al contenido, sino actualizaciones de la mejora de la experiencia, digamos, del uso del curso. Y en todo lo que fue el año tuvimos más de 7.000 alumnos que pasaron por esas 16 ediciones, de los cuales 46% de ellos finalizaron los cursos. Y es interesante también saber que casi 4.000 de esos 7.000 alumnos eligieron cursos que son vinculados a IPv6. También tenemos abierta una oferta de webinars. En el 2021 publicamos a principio del año una agenda de las actividades para que la comunidad pudiera organizarse y saber cuándo estaban disponibles estos webinars, que fueron una herramienta muy importante, sobre todo en el transcurso de estos dos años de pandemia que tuvimos que estar interactuando online. Y, bueno, en esos webinars lo que también hicimos como una mejora fue incorporar el tema de la interpretación simultánea a diferentes idiomas, era algo que antes no teníamos. Entonces, bueno, ahora pudimos ofrecer ese contenido de los webinars en inglés, en español y en portugués. Y, bueno, pasaron casi 1.000 personas también participando de los diferentes webinars, en diferentes temáticas, IPv6, seguridad, ruteo, RPKI, y algunos temas de relaciones estratégicas y de registro. Por otro lado, durante el 2021 participamos en la coordinación del programa Más Raíces, que lo que hace es, nosotros actuamos como coordinadores entre las organizaciones que se postulan para instalar un servidor en ICAS, un servidor raíz, y el oferente, o sea, LACNIC hace una especie de colaboración, digamos, en el medio. Para el programa Más Raíces tenemos un llamado, un llamado abierto, a quienes desean postularse para instalar, para ser host de estos servidores en ICAS. De hecho, el llamado abre en marzo y cierra ahora a finales de mayo. Así que todas las organizaciones de Latinoamérica que pudieran estar interesados en alojarlo, se tienen que contactar con LACNIC para poder colaborar nosotros con ese trabajo. El año pasado se instalaron servidores en Buenos Aires, en Surinam, en Guatemala y en Lima, Perú. Bueno, y por último, contarles algunas novedades que también tuvimos durante el 2021 sobre programa FRIDA durante el 2021 y también en este contexto de pandemia en el que estábamos, nos pareció importante redoblar el esfuerzo que hacemos para financiar proyectos de toda la región que buscan el uso, usar internet, desplegar internet para diferentes usos y para el fortalecimiento y crecimiento de toda la región. Son diferentes proyectos en diferentes categorías. Y duplicamos los fondos disponibles para apoyar esos proyectos de la comunidad. Y también hemos ido acercando los temas, los ejes temáticos de FRIDA a nuestra comunidad más cercana y a los asociados. De hecho, desde el año 2019 es que financiamos enteramente el programa para poder acercar justamente estos ejes temáticos a nuestra comunidad. Y, bueno, el año pasado tuvimos una cantidad de 250 postulaciones en total, de las cuales el jurado externo de expertos eligió 17 iniciativas, 13 en modalidad premio y 14 subvenciones. Y quería traerles un poco también de información de algunas de las organizaciones que ganadoras en el 2021, por ejemplo, bueno, hay una subvención que está ejecutando en este momento CARIBNOC, el Centro Nacional de Computación, la Universidad de Colima, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la FURG. Y algunos de los temas en nuestra categoría de estabilidad y seguridad de Internet que fueron seleccionados el año pasado para ser financiados fueron el monitoreo de tráfico y direcciones de IAXP en el Caribe, implementación de técnicas de NSSEC, mitigación de ataques de DOS. Programa FRÍA es un programa que está abierto, que abre, está abierto en este momento la postulación a convocatorias para organizaciones de toda la región que busquen financiamiento en tres categorías, que son estabilidad y seguridad, acceso y conectividad a Internet y Internet abierta y libre. Vamos a tener en el stand del ACNIC, de hecho, a la coordinadora del programa para quienes estén interesados en conocer un poco más sobre cómo es el proceso de postulación y cómo es, digamos, después el proceso de ejecución de estos dos proyectos. Bueno, y eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Son cosas que hicimos el año pasado y que ustedes fueron protagonistas, así que es importante que las repasemos. Y me quedo acá unos minutos por si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere acercarse al micrófono a preguntar? O una pregunta online. Bueno, me dicen que no tenemos preguntas por ahora, así que la dejo a Sandra. Gracias a todos. Nos vemos en el Coffee Break. Bien. Un aplauso para Lau.